Everybody 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 Everybody's doing it 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 Watch out Y aplaudimos para dar inicio al LQB Del día de hoy El segmento del canal de la música Que no te cambia la vida porque te lo hace más linda Mi nombre es Nara Carolina Y el mío Paola Prenan Que hace tanto tiempo que estoy en el canal de la música Y yo en particular reemplazando a Amparo como dijimos en esta semana Le mandamos un beso Mariposa Bien, nos sentamos Antes de sentarnos Hoy es día de bombón Hoy es día de bombón de la semana Y lo vamos a empezar a presentar Él es antafesino, es cantante, es músico Compone, le está haciendo muy pero muy bien Balanzar su segundo disco, llama Martín Lucero Y lo aplaudimos mientras descendemos Todo bien, muchísimo Muy bien, muy bien Con una nueva propuesta Con una nueva propuesta Muy feliz y muy contento de poder presentarla Y poder haber concluido con... Bueno, con esta nueva... Con esta nueva... Exactamente Esta nueva etapa, esta nueva creación Muy bien Muy feliz Y contanos, vamos a... Viste que este es un programa de vinitas Vos viste bien, ¿no? Me contaron que estuvo bien Vinitas Estuvo escuchando los consejos 2.0 El chico, porque anda por el Facebook Anda por el Twitter Anda por todos lados La música ¿Sirve a la hora de seducir o no sirve? Y suma Suma, suma ¿Qué suma? Y es... Es algo... En todo suma Si cantás bien, ¿no? Si cantás... Mal sonada Si cantás mal sonada Te quemaste Si te gusta el pibe y canta mal El pibe también te gusta ¿Sabes que tienes razón? Tienes razón Porque una vez me pasó a mí Un chico que estaba súper enamorado de mí Pero muerto, ¿eh? Y me le pedí a mi mamá Por favor que me dé bolilla a Paola Y un día me escuchó cantar Y me dijo Paola, por favor, no cantes ¡Ah! Hacé todo esto, pero no cantes ¡Qué mal! Me traumó mi adolescencia No, vamos a cantar No, por favor, acapella 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 Pero a alguien que estaba enamorado Lo maté, olvidate Y sobre todo a los hombres Yo digo, cuando los hombres cantan Y componen canciones Sí ¿A qué mujer va dedicada? A una por la cual pensaron Guató, a Lessi La hice para vos Claro, la verdad Porque a mí, por cosa Lily me confesó De una canción especial La música de una canción Era para siete, más o menos ¡Ah, nena! Sí, para ti te da un beso Una canción tuya Para promedio ¿Para cuántas va? ¿Cinco o seis? En realidad En realidad En realidad siempre va para Siempre por ahí Siempre que La inspiración sea una mujer Va para una Pero bueno Después También uno va creciendo Y se puede No, me destaco Porque mis canciones Pueden, no Abriese Pueden ser Son muy abiertas Es un medicamento Es un genérico Para La canción tuya Claro Claro, claro Y por ahí Estás viviendo Una etapa Con una Con otra persona Y si Esta canción Me está pasando esto Y va como Lo que es loco Porque la tuya Es música Movediza De boliche De onda Y donde yo creo Que en la noche O lo que he vivido Porque hace tantos años Que no voy Pero lo que he vivido Sí, Paula Te pido por favor Que por acá Por acá los vientos Del casamiento No llegaron Ahí es como Que está todo Pi, pi Todo para arriba Para arriba Le da bien con todo No Pero te metes Mira, con la excusa De que es para bailar Te meten cada Cada cuchillada En la letra O no Sí 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 Y se aprovechan Sí Sí Muchas veces sí Sí ¿Tenés una canción triste Martín? De despedida Sí Tengo algunos Más en el disco Anterior Tengo algunas canciones Más que tristes Por ahí un poco ¿Cómo se podría decir? Un poco Nostálgicas Pero siempre Con un tinte De esperanza Por la manera De cantar Y de decir Las cosas Estoy a punto de dejar Pero hay otro para vos O sea, no soy depresivo Para nada Como para que quede claro Siempre hay un tinte De esperanza Y de luz Es optimista Es muy bueno El dato que volviste Estos son los tipos Que salen con las chicas Y se dan cuenta Que salen Pero no se casarían Con ellas Y bueno Buscate otro hombre Que sea mejor para vos Siempre te la hacen esa Te la hacen Sí, no sos vos soy yo No hay canciones para eso Hay alguien mejor para vos Sí, tal cual Hay alguien mejor para vos Sí, son siete veces Siete años de soltería No sabes lo que es esto Pero contame ¿Qué canción? Si suena en el auto de Martín Esta canción Es que te está por dar El ultimátum Una canción tuya Que si empieza a sonar Sonamos Sonamos muchachas El ultimátum Estrellada por ahí Estrellada Estrellada Sí, sí, sí La canción número seis Del disco Del disco Que dice algo como ¿Qué esa letra? Hacete el bolso Dice No te precipites Que la fiesta no empezó Ya le voy tirando la onda Diciendo así Y en Nena no te exites Que el mundo sube más y más O sea Nena no te... Pará, pará, pará Nena no te exites Que el mundo... Si a mí me dicen Nena no te exites Que el mundo sube, sube más ¿Me estás hablando En el 2012 Que nos morimos todos? Sí O que sigue girando el mundo Es que ya fue Entendés Ay que ya es terrible Es muy cruel Tranquilizate Porque hay otras historias Que por ahí ¿No? Que pueden venir Como ultimátum Pero bueno No soy tan malo Tampoco Tampoco Y una canción De que me estás empezando a gustar De las tuyas ¿Cuál serías? Me estás empezando Bueno Hora Luz Hora Luz no es Puede, puede, puede Lo que pasa Con mis canciones Son tan... Digo Cada uno puede llevarla Para su lugar De que... Es un vivo Es un vivo De que... No, de que cada uno puede De que puede Interpretarla Entonces Tranquilamente puedo decir Esta canción La compuse para vos Ah, muy bien Mi vida Y se lo decís así My Love Por ejemplo No, no En inglés Ni en spanglish No Te digo Depende de que plato Te quieras servir Un post 30 En spanglish No Por ejemplo Es uno de los no De las post 30 ¿Me hablás en spanglish? No, no En spanglish No me hablas en spanglish No me entienden en inglés Claro A menos a Paola Paola no lo hables nunca En spanglish En spanglish ¿Y cómo te llevas con las fanaticas? ¿Tenés a las luceritas? ¿Puedes ser? Sí, sí ¿Cuántas son? Y son varias Son de Santa Fe de Buenos Aires Porque hace muchos años Que vivís acá en Buenos Aires Son de Buenos Aires Bien En este caso Sí, sí Y del gran Buenos Aires ¿Y qué es lo que les gusta de vos? Además de cantar Y enamorarse del artista ¿Qué es lo que te dicen? Por ejemplo Ay, qué linda te quedás de chaqueta Se meten en la ropa Irina las tachas ¿Qué es lo que buscan? Se fría contra la tacha Y no No se suelen abrir mucho En realidad son más bien tímidas Que otra cosa O sea, están ahí Me tocó otra No Él usa el Twitter Vos usas mucho tu Twitter ¿Cómo es tu Twitter? Sí, sí, sí ArrobaMartin01 ¿Y ahí vos te mandás? ¿Las seguís para tener chance De mensaje privado O es solamente Te arrobo, me arrobas Te arrobo, me arrobas No, siempre trato De tener una conexión Pero bueno, no Qué sé yo Siempre En cuanto a lo musical En cuanto a lo musical, claro Trato que no se mezclen mucho Las cosas Bueno, pero A ver Una dieta saludable Tiene permitidos Sí, bueno Es una frase divina Que tengo en mi agenda Un permitido Una lucerita Y bueno, siempre Una canita al aire hay siempre Igual, no te voy a decir que no Pero Hizo, perdón Dijo una canita al aire Hizo esto Hace poco Una canita al aire Yo tengo una intención No me falla Una lucerita por ahí Mira, por ejemplo Calamara No sé si es el dato Pero se jugó todo por su novia Viste que en Twitter Mandó La que no la defienda Vamos ahí Se va a patotear ¿Vos sos de defender A tus luceritas? Sí Si hay que defender Por supuesto Sí, sí, sí Las desfíes Defiendo lo mío Esa sí es capa y espada Me parece que pela capa y espada Está bien Bueno, contanos Con amor Por lanzar un disco nuevo Ahora en julio Sí Contanos algo del disco El disco se llama Hora Luz Igual que la canción Que es el corte de difusión Que es de cuando te empieza A gustar una chica Vamos a rememorar La primera La que dijo que valía Sí, sí, sí Es un disco Es un disco conceptual No es un disco Que tiene que ver con Este Con todo lo del 2012 El abrir de la conciencia universal ¿No? El despertar Cada canción Te va llevando por Por un continente Porque cada continente Es un chacra Bueno Es un disco que habla De todo eso Pero como siempre digo Es Las canciones Abren El juego Para que cada uno Las interprete Como Como cada uno quiera Lo vamos a escuchar Nos va a encantar escucharlo Un placer enorme Martín que haya estado aquí Con nosotras Muchas gracias Gracias por ser el bombón De la semana Ese es el aplauso Para nuestro querido Martín ¿Tenés una página? Sí, los invito A mi página MartínUcero.com.ar Donde ahí está toda la data Las canciones Y va a estar la agenda De los recitales Muy bien Perfecto Que ahora te vas a hacer Como uno por los barrios Me va por los barrios Acá en Buenos Aires Sí, sí, sí Crecen las luceritas A lo loco me parece Y ahora nos vamos a ir Querida Pau A la artista pro música De la semana Seguimos repasando La carrera de Maria Curry ¿Está bien? Sí Ahora viene She me corrige Vamos a ir con Fantasy Este video de 1995 Y con esto cerramos El LQD del día de hoy Hasta mañana entonces No se pierdan Este luquete Que te presentamos Aquí desde hace Ahí está Maria Curry Everybody Watch out